Música Y cuando me dio, me dijo, mulato No me mire, no me mire tanto, y siéntate Yo soy lo tanto, creo, y digo lo que veo Todas las noches de rumpita que ha pasado por ahí Te voy a dar una de plentita, que no se venden en la gotita Oye lo bien, mulato No fumes tanto, no bebas tanto No bailes tanto, no lo hagas tanto, tanto No fumes tanto, no fieses tanto No entorres tanto, pero tampoco hagas el tanto, no Uy, jajajaja Sí, sí Música No fumes tanto, no quites tanto No quites tanto, no bebas, aquí ya te veo Aquí tanto te veo, te veo Pero muchachos no fumes tanto Pero que mire, no lo digan tanto No fumes tanto, pero tampoco hagas el tanto, no Eso te diga No fumes tanto, no bailes tanto, no bebas tanto No lo hagas tanto, tanto No fumes tanto, no fieses tanto No entorres tanto Pero tampoco hagas el tanto, no No fumes tanto, no corras tanto No tomes tanto, no lo hagas tanto, tanto No fumes tanto, no pienses tanto No fumes tanto, no quites tanto, no, 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 no No fumes tanto, no tanto, no quites tanto Aquí tampoco siempre te veo Oye, no te vas tanto No te vas tanto, no, 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 no Salvaje Jajajaja Jajajaja